Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuidas tu alimento? Desintoxícate en todos los niveles. En lo que comes, ¿tus alimentos son vivos o muertos? En lo que piensas, ¿a qué banda de frecuencia te sintonizas? ¿A pensamientos positivos o negativos? En lo que dices y haces, ¿eres una persona pura vida con los demás o eres arrogante con todos? Y contigo mismo, obviamente. En las personas que te rodean, ¿esas personas te quitan la energía o te suman? En lo que escuchas, la música, ¿cómo es la letra? ¿Qué dice la letra? ¿Y las películas que ves? ¿Ves películas de guerra? ¿Dónde está esa guerra interna que estás reflejando? Conócete a ti mismo.